¡Chicos! Aquí estamos en la prisión de Dog Day, pero miren a Dog Day con su burrito de policía y todo. ¡Ay no! ¡Qué risa! De verdad, ¡qué curioso se ve Dog Day! Bueno, mis amores, tenemos que hacer de todo para poder escapar de aquí. No podemos llegar por nada del mundo que nos atrape Dog Day. Vámonos por aquí por este ducto de ventilación, pero antes recuerden suscribirse ya, ya, ya mismo. Ya casi me ayuda muchísimo. ¡Ay! Miren a Mr. Beast aquí, Barry, Mr. Beast. ¡Tengo miedo realmente de que me aparezca Dog Day en cualquier momento! Ok, vamos a presionar aquí el botón. Vamos a ver qué misterios están aquí ocultos en esta prisión. Y cuéntame, mis amores, ya ustedes han entrado aquí a esta prisión. ¿Qué tal les ha ido? ¡Miren a Dog Day! ¡Ahí está! ¡Ándale! ¡Ya me vio! ¡Ya me vio! ¡Tengo que presionar aquí el botón! ¡Listo, listo, listo! ¡Ya me voy! ¡Cálmate, Dog Day! ¡Cálmate! ¡Ay, ay, ay! ¡No quiero que me atrape! ¡Ay, no! ¡No! ¡Me atrapó Dog Day, mis amores! ¡No puede ser! ¡Ahora sí, mis amores! ¡Vámonos con muchísimo cuidado! ¡No podemos dejar que me atrape Dog Day! ¡Miren! ¡Ahí viene, ahí viene! ¡Ok, ok! ¡Ahí viene Dog Day, Dog Day! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, mijo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ok, ok! ¡Listo! ¡Ya pudimos escapar de Dog Day! ¡Por fin! ¡Ja, ja, ja! ¡Se tuvo que devolver con la misma! ¡Ay, qué quería volverme a atrapar! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Y ahora vamos a ver con qué nos vamos a encontrar aquí en estos baños! ¡Uy, no! ¡Espera y no estén tan cochinos como siempre! ¡Miren, aquí hay varios personajes de Barry, de Spider-Man, de Green Bay Shake, ok! ¡De Paw Patrol! ¡No, no lo puedo creer! ¡Qué genial! Yo he jugado muchas prisiones aquí ya He escapado de varios personajes Mis amores, pueden verlos aquí en mi canal Ok, vamos a acabar aquí Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver ¡Wow! ¡Pero qué genial! ¡Miren! ¡Tú no me lo esperaba! ¡Ok! Eso sí, con mucho cuidado allá, mis amores De no caernos porque es lava Y perdemos Ok, miren aquí este como No, 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 no sé Como un puentecito, pero ¡Ay, no! Por andarte chismosa me caí en esa lava Ahora sí, vámonos con cuidadito por aquí ¡Soltemos! ¡Listo, listo, listo! Ok, listo, ya lo hemos pasado, mis amores ¿Y ahora? ¡Ay! ¡Ándale! ¡No puede ser! ¡Pero qué trampa es esta! Ok, vamos con cuidadito Ok, saltemos por aquí Con cuidado, con cuidado ¡Listo! Mis amores Y ahora vamos por allá Por el camino del terror Miren el camino del terror Ok, con cuidadito De no caernos en estas pullas Porque después quedamos hechos Pedacitos, pedacitos Son demasiado peligrosas ¡Wow! ¡Pero qué genial! ¡Miren! Parece aquí como una ciudad Me encanta como colocaron esta parte aquí donde pasa esta pelota peligrosa Ok, ok, vamos a escondernos por aquí Miren, 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 miren Parece una ciudad Nada más caro que uno pudiera entrar ahí Oye, qué genial, ¿cierto? Sería súper, súper genial Vamos a ver con quién vamos a encontrar por aquí ¡Es Dog Day! ¡Dog Day! ¡Barry Dog Day! ¡Ay, no! ¡Dog Day se apoderó del cuerpo de Barry! ¡Ay, no! ¡No! ¡Cálmate, cálmate, cálmate, Dog Day! ¡Cálmate! Déjame aquí Tengo que girar aquí esto ¡Listo! ¡Ay! ¡No, no, no, no! ¡No me atrapen! ¡No, no, no, no! ¡No me atrapó! Mis amores, por favor Suscríbanse ya mismo Para que no me vuelva a atrapar Tengo que escapar de él Lo más rápido posible Ok, ok Ya es la hora Ahora sí Ahora sí es la hora de escapar ¡Listo! Ya escape de ti ¡Oh, dale! ¡Me empezó a percibir aquí! ¡No! ¡No! ¡Me caí! ¡Uf! ¡Listo, mis amores! Ya se devolvió Y se devolvió rabioso ¡Ay, que quería atraparme! ¡No, señor! ¡Listo, mis amores! ¡Ya pasé! Ahora vamos a subir por aquí Esta plataforma Vamos a ver con qué nos encontramos Aquí arriba Vamos aquí a tomarnos la bebida La super bebida Que nos da bastante velocidad ¡Miren, miren, miren! ¡Cómo quedamos carrieta como loco! ¡Miren! ¡Ahora sí, pues vámonos! ¡Woo! ¡Vamos! ¡Miren los colores de Dog Day! ¡Ay, no! ¡No puede ser! ¡Mis amores! ¡Me caí! Ok, ahora sí Vamos a intentarlo de nuevo Vamos con mucho cuidadito De no caernos Tenemos que pasarlo Esta vez sí Yo sé que sí Y ustedes, mis amores Vamos a ver un enfrentamiento Ahora sí, mis amores Aquí abajo Aquí abajo Ok Perfecto 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 Vamos, 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 vamos Listo, mis amores Ahora sí hemos cerrado las tres válvulas Vamos a ver, vamos a ver Qué pasa por aquí Bueno, aunque este caminito A mí la verdad me parece ya un poco más seguro Obviamente Después de cerrar las válvulas Porque si no las cerramos ¡No! Quedamos hechos pedacitos Por ese vapor súper peligroso Que no nos dejará avanzar por nada del mundo Ok Es muy, muy peligroso ¿Y ahora qué? Tenemos que tener cuidado a saltar Para no caernos Ok, listo, 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 listo Vamos ¡Woo! Saltar con mucho, con mucho cuidado Ok, ok ¡Listo! ¡Woo! Mis amores Ya por fin Lo pasamos Ay, aunque tengo bastante miedo realmente Porque no sé ahora qué nos vamos a encontrar por acá Por este ladito Ok, tenemos que llegar aquí Y entrar por este ducto Vamos que sí ¡Podemos! Y ahora vamos aquí ¿Qué? Pero también es Dog Day Dog Day el chef No lo puedo creer Ay, miren a Dog Day el chef Cómo está vestido de chef Ahorita policía Ahorita el chef Oye, Dog Day Pero deja chambear también a otro Dale la oportunidad a otro Toda la chamba te la quiere ganar tú, ¿ah? Oye, oye Deja de besarte, Nasa Cálmate, cálmate Ay, ay, ay No, no, no No, no Me encerré aquí yo misma Ok Ay, miren Dog Day el saltarín Es que la pancita No es un impedimento Para ser saltarín ¿Cierto, Dog Day? Ay, no No lo puedo creer Miren, 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 miren Miren a Dog Day Dog Day el chef Cómo se ve curioso ¡Listo! Ya hemos vencido a Dog Day Mis amores Pensé que iba a ser más difícil De lo que acabó de pasar En realidad fue súper fácil Vamos Que sí podemos Mis amores Ya vamos hacia el otro lado Ya casi nos estamos acercando al final ¡Ay, no! No sé qué pueda pasar aquí realmente Ya nos hemos encontrado dos veces con Dog Day Dog Day el policía Y Dog Day el chef Ahora vamos a ver con qué nos vamos a encontrar Vamos, vamos, vamos Vamos, mis amores Que sí podemos por aquí con mucho cuidado De esto De esto el láser No podemos dejar que nos toquen Porque nos toca volver a empezar ¡Ay! Uy, estuvo súper cerca Listo, vamos a pasar Vamos a pasarlo Listo, ya, ya lo hemos pasado Ok, ya nos falta el último láser Ya, ya ¡Listo! Por fin lo pasamos Por fin lo pasamos Lero, lero Ahora vamos a pasar hacia el otro larillo Con mucho cuidado Porque vieron esos picos que están allá abajo Después nos hacen picadillos No queremos eso Aquí con mucho cuidado Yo a veces lo paso con la misma tablita de esta Paso todo Vamos a ver si podemos esto A ver Ok, listo ¡Uy! Tiene que quedar bien puesta Porque si no nos caemos Ahora sí, listo Ahora sí, pasemos hacia el otro lado Mis amores Y ya la hora de la verdad va a llegar Tengo miedo Tengo miedo realmente ¿Con quién nos vamos a encontrar? No sé, no sé ¿Ustedes qué creen? Por favor, comentenme ¿Con quién nos vamos a encontrar? Pero no hagan trampa, eh Comenten antes de que yo pase Hacia el otro lado ¿Con quién nos vamos a enfrentar? Y recuerden también suscribirse Y regalarme un gigantesco like Ahora sí, vamos ¡Pero miren! ¡Es Dog Day! ¡El robot de Dog Day! ¡No lo puedo creer! ¡Qué gigantesco! ¡Mírenlo, mis amores! ¡Súper gigante! ¡Uy, pero qué genial! ¡No está bacanísimo! ¡Ay, no! ¡No! ¡No! ¡Ya me atrapó! ¡No puede ser! ¡Ya me venció el a mí primero! Tengo que acabar contigo, Dog Day ¡Ya lo vas a ver, Dog Day! ¡Te voy a echar a Cannab! ¡Si no me dejas escapar! ¡Y Cannab es muy peligroso! ¿Y se recuerda lo que te pasa en Poppy Playtime? ¡Recuérdalo, Dog Day! ¡Ay, no! ¡No! 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 ¡Tengo que escapar! ¡Cálmate que te voy a echar a Cannab! ¡Te voy a echar a Cannab! ¡Ay! Creo que no lo vas a querer ver aquí, ¿cierto? ¡Ah! ¿Viste? ¡Cálmate, Dog Day! ¡Cálmate! 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 ¡No! ¡No! ¡Tienes una pata súper gigantesca! ¡Con una pata tuya esa me aplasta! ¡Me dejas de echar a pedacito! ¡Ya cálmate, Dog Day! ¡Cálmate! ¡Cálmate que te voy a vencer! ¡Y ya! ¡Me falta paquita! ¡Listo! ¡Hemos vencido a Dog Day! ¡Si no venía a Cannab, eh! ¡Carnab te iba a dejar hecho a pedacitos! ¡Listo, mis amores! ¡Por fin hemos vencido a Dog Day! ¡Y ahora me voy aquí en mi... ¡En mi bucecito! ¡Woo! ¡Vamos a ver, vamos a ver, mis amores! ¡Miren este desierto! ¡Aquí no hay nada! ¡Ok! ¡Qué miedo! ¿Ustedes se imaginan estar a las 3 a.m. caminando por este desierto? ¡Y sin compañía de nadie! ¡Ay, no! ¡Mis amores, qué miedo! ¡Mis amores! Y por lo pronto me despido de ustedes en medio de este desierto. Recuerden que si les ha gustado este video, tanto, tanto como a mí, suscríbanse ya mismo, regálenme un gigantesco like y nos vemos a la próxima en un nuevo video. ¡Chao, chao! ¡Las amo muchísimo! ¡Adiós, conmigo! ¡Gracias!